Voy a contar un poquito los restaurantes en los que trabajamos y lo que hacemos para que entendáis un poco mejor luego las recetas que os vamos a enseñar. Nosotros estamos en Bamprona, estamos dentro del hotel, el hotel Alba Bamprona, y aquí tenemos dos restaurantes muy diferenciados entre sí. La biblioteca, que es nuestro restaurante creativo, nuestro restaurante moderno, donde sí que hacemos cosas más diferentes y damos un poco más rienda suya a la imaginación. Y nuestro restaurante Alba, que es un restaurante un poquito más clásico, es un restaurante tradicional, pero que a su vez disfrutamos muchísimo con este restaurante porque sí que dejamos ahí, en este restaurante hacemos la cocina que hemos dejado de hacer en el restaurante creativo. Y a vosotros como estudiantes creo que es súper importante que entendáis que la cocina tradicional, la cocina de la bola, la cocina clásica, como le queráis llamar, es la base de todo.